Antes de despedir, nos dicen que hay más información para compartir con ustedes. Aprovechando la presencia de Kenia, Ana Rosa García se encuentra en el salón de reuniones de la sede de la UNEFA en Chuao, donde se realiza una reunión del Consejo Nacional de Universidades. Ana Rosa, te saludamos nuevamente. Sí, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, ya entonces culminó este Consejo Nacional Universitario que se realizó acá en la sede de la UNEFA. Vamos a escuchar las conclusiones, cuáles fueron los acuerdos acá que se llegó en esta reunión de parte del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza. Sí, efectivamente, una sesión, comenzamos a las nueve y media de la mañana, con todas las universidades públicas y también la representación privada. Hemos logrado, en primer lugar, el gran tema, cómo la universidad se repiense, cómo la universidad replantea su planteamiento fundamental ante el país, que debe ser el de aportar a la transformación del modelo económico, rentista, petrolero, que se nos impuso en el siglo XX. Cómo la universidad trasciende a ser una universidad productiva, una universidad generadora de ingresos para la patria a través de sus proyectos de investigación, una universidad incluso generadora de ingresos propios, pero no porque se privatice o le cobre servicios a los estudiantes, sino porque tenga la capacidad de darle servicios al país, e incluso la exportación de algunos servicios universitarios, que es una de las opciones claramente establecidas. Hemos hablado del Consejo Nacional de Economía Productiva, de sus 11 motores, y cómo las universidades, todas las universidades, con el debate sano que hemos tenido en esta sesión, respetuoso, cordial, bueno, pueden incorporarse con sus investigadores, con sus capacidades, con sus proyectos de investigación, con sus estudiantes, que también investigan y generan conocimiento, a este inmenso reto, que es el de activar la economía venezolana por completo, para poder superar esta emergencia, que como bien hemos hablado, estamos en emergencia y vamos a superar la emergencia con el aporte de todos y de todas. Van a constituirse equipos de las universidades, ojalá que sean de verdad diversos, con todos los aportes que puedan dar las distintas corrientes de pensamiento y de visión de lo académico, para aportar a cada uno de los motores productivos, con la presencia que hay en el Consejo Nacional de Economía, de los dos investigadores, Arturo Gil y la profesora Flor Herrera, para que pueda establecerse una interlocución ya inmediata, y se incorpore todo el tema científico, tecnológico, de investigación, en cada una de las mesas de trabajo del Consejo Nacional de Economía. Hablamos del presupuesto también, que como ustedes saben, bueno, es un tema importante, y hemos demostrado, si me permite, la profesora Marjorie de la OPSU, si pueden ver ustedes aquí, cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que convoca al país a producir, también le ha dado respuesta a las universidades, cómo venimos de un presupuesto en el año 2014, de 55 mil millones de bolívares, y cómo en el año 2015 subió a 134 mil millones de bolívares, para las universidades públicas, todas las universidades públicas. Y de esto, por cierto, a la mayoría se lo llevan las universidades tradicionales, así llamadas, si bien atienden a menor población estudiantil, bastante menos. Igualmente el presupuesto de ley, pero lo importante es esto, no podemos quedarnos aquí en lo absurdo, sino replantear la discusión en el presupuesto modificado. Ah, ¿qué hace falta más? Seguramente. Bueno, vamos a ver cómo las universidades producen ingresos, vamos a ver cómo buscamos nuevas fuentes de generación de riqueza en el país, para poder redistribuir aún mejor la renta de la riqueza en el país. Hablamos de temas como la alimentación para las universidades, cómo podemos coordinar con el Ministerio de Alimentación, con los productores que trabajan con el Ministerio de Alimentación, para poder direccionar parte de esa producción directamente a las universidades para sus comedores. Hablamos del tema de transporte. El Ministro de Transporte, bueno, ha pedido que se haga un inventario, de aquello que más se necesita, de los elementos de mayor rotación para la reparación de las unidades de transporte, también estamos haciendo ese inventario. El tema de la infraestructura de las universidades. Tenemos pendientes ya cerca de mil millones con sus proyectos, que aprobó el Presidente Nicolás Maduro a través del Fonden. Hay mil millones adicionales, e incluso si cumpliéramos con ello, puede haber mil millones más del Fondo Científico para atender el tema de la dotación de la infraestructura de las universidades. El Ministro Manuel Quevedo ha puesto a disposición de las universidades que tengan mayor problemática al respecto la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor con el personal de las universidades para que podamos abordar en conjunto algunos temas indispensables en este momento. También hablamos, vamos a saldar una deuda que tenemos al programa de estímulo a la investigación, a la innovación. El Presidente Nicolás Maduro ya ha aprobado los recursos y a partir de enero incluso va con un 100% de aumento en cada una de las categorías este programa de apoyo a los investigadores, a las investigadoras, a los innovadores, a los estudiantes que investigan en el país. Y por supuesto, estuvimos dando un sano debate sobre, insistimos, el rol de la universidad en este momento histórico. Yo creo que todos, la juventud venezolana, los estudiantes reconocen. Les decíamos, en el año 96, 97, cuando esta generación salía de la universidad, nosotros vislumbrábamos la inminente privatización de la universidad en Venezuela, de la educación en Venezuela, de la educación en todos sus niveles, así como de la salud. Afortunadamente, la revolución bolivariana logró contener la oleada, la arremetida privatizadora y hoy tenemos una universidad que no atiende a aquellos 700.000 estudiantes, sino que atiende a 2.600.000 estudiantes y que tiene además muchas más universidades para poder generar conocimiento en esa comunidad, en la búsqueda de la verdad. Y cómo esa universidad tiene que replantear su presupuesto, tiene que replantear sus ingresos, tiene que replantear cómo se articulan las universidades entre sí en un sistema. Vimos el tema de la seguridad. Aquí estuvo el mayor general González López, ministro de Interior, Justicia y Paz, e hizo una presentación del sistema de seguridad ciudadana con sus cuadrantes y cómo las universidades están llamadas a sumarse a ese sistema. Podemos formar a los vigilantes de las universidades en la Universidad Nacional para la Seguridad, ahí en la UNES, formarlos, darles las herramientas, herramientas tecnológicas para la comunicación, la articulación con los cuadrantes respectivos, con las autoridades universitarias, con los jefes de seguridad. Hemos hablado de la salud y cómo Barrio Adentro, que va al 100%, Barrio Adentro va a cubrir el 100% de atención a todos los venezolanos y venezolanas. Bueno, la universidad es parte de ese 100% y el equipo de Barrio Adentro ha hecho una propuesta concreta para incorporar a la comunidad universitaria, sus trabajadores, sus estudiantes, sus profesores, sus investigadores, su personal jubilado, integrarlo también a la atención con Barrio Adentro en distintas especialidades de salud. De manera que son buenas noticias. Hemos recibido la mejor de las opiniones de todos y de todas. Hemos hablado con respeto, hemos hablado con cordialidad y el llamado, pues, en este momento de emergencia económica es a que la universidad dé la respuesta y esté a la altura del compromiso histórico que nos plantea el presidente Nicolás Maduro y pueda hacer sus aportes para que la universidad sea vanguardia en la transformación del modelo que se nos impuso en el siglo XX y podamos construir un modelo productivo, un modelo socialista con la incorporación de todos los actores en el país. Ministro, desde Venezuela en la televisión, desde el estudio, nos tienen una pregunta. Vamos a escuchar a Pedro Márquez. Ana Rosa, sí, muchísimas gracias. Estamos aquí precisamente y queríamos aprovechar la oportunidad de que acabamos de hablar del tema de sumar desde la telecomunicación y la informática y queríamos aprovechar la presencia del ministro para que nos hablara acerca de la expectativa que se tiene en este marco y cómo las universidades pueden sumarse también a trabajar en el marco de la telecomunicación y de la informática. Sí, eso es muy importante, Pedro. Ayer, cuando se instaló con el vicepresidente ejecutivo, se activó el motor de las telecomunicaciones y la informática y nos acompañaba Kenny Osa, que les acompaña. Bueno, allí pudimos ver la potencialidad inmensa, tanto de nuestros colectivos desarrolladores de software, de nuestra empresa, la CAN-TV nacionalizada, eficiente, que ha construido infraestructura para atender a los excluidos, todo el sistema de comunicaciones. Este es un país con un satélite de telecomunicaciones. Este es un país donde los estudiantes, en sus primeros años de estudio, tienen su canaimita garantizada, donde los estudiantes universitarios también están teniendo acceso al Internet gratuitamente, a herramientas para tener el conocimiento suficiente con las telecomunicaciones y la informática. Cómo el sector privado también de las telecomunicaciones tiene un gran rol que cumplir. Cómo podemos generar incluso exportación de servicios de desarrolladores, desde individuales hasta grupos de desarrolladores, hasta grandes empresas que puedan exportar servicios desde Venezuela y generar fuentes de ingreso en divisas para el país. Hemos estado analizando también con las universidades la necesidad de la actualización tecnológica, de la sustitución definitiva de todo el software privativo. Nosotros tenemos que dejar de pagar licencias en software privativo cuando tenemos extraordinarios desarrolladores en software libre, en tecnologías libres en Venezuela, y no se justifique que las universidades todavía mantengan pagos de licencia. La universidad tiene una capacidad de investigación en telecomunicación informática infinita. Tenemos que ponerla a la disposición, pues, del ser humano, de la venezolana, el venezolano, de facilitarle la vida, de generar con la informática la mayor suma de felicidad posible, que es absolutamente posible. Es hoy una de las herramientas fundamentales para facilitar la vida de la comunidad, para facilitar la vida de nuestros compatriotas y para que avancemos a ritmo acelerado en un país moderno, en un país donde la informática y las telecomunicaciones no están para ser compradas a precios inaccesibles, sino para estar al servicio, a los pies, de un pueblo que se desarrolla, de un pueblo que quiere ser libre a través de las tecnologías. Ministro, las universidades se suman al reimpulso de la economía del país. ¿En qué áreas específicamente, digamos, tenemos la potencia en estas universidades? Hablaba de investigación, también de aportes. ¿Cuál sería el tipo de aporte que las universidades darían? Bueno, correcto. Estamos nosotros estableciendo que funcionemos como sistema, no como instituciones fragmentadas o grupos de instituciones fragmentadas, incluso tenemos que superar. Y allí hay grandes potencialidades de investigación. Muchas de las universidades están en contacto con lo productivo, con lo agropecuario, pero también están en contacto con los científicos con respecto a la salud, o con, como acaba de hacer la pregunta Pedro, con las telecomunicaciones y la informática. Tienen algunas universidades suficientes recursos, incluso tierras, para producir. Bueno, vamos a ver cómo entre todos hacemos un sistema, el Estado mismo. Hablamos de las compras públicas centralizadas para fomentar a las universidades. Bueno, poderlas dotar con la fuerza que el Estado significa, bueno, de herramientas para la producción, no solo en la tierra, sino mucho más en todos los 11 motores que el presidente Nicolás Maduro ha planteado. Tenemos que ordenar el sistema, funcionar como sistema, y pasar la página de lo que fue la universidad que se correspondió con el Estado rentista petrolero. Es la universidad para la producción, es la universidad para la generación del conocimiento, para satisfacer las necesidades de un pueblo, es la universidad puesta a los pies de un pueblo que quiere ser libre, y la universidad es una gran herramienta para la liberación. Ministro, usted ha hablado de que se va a evaluar el tema del presupuesto, que las universidades deben ajustar los recursos que se le asignan. No se ha evaluado incrementar el presupuesto a las universidades, tomando en cuenta que muchos de los rectores de las universidades nacionales han denunciado que en muchas oportunidades los recursos solo son disponibles para pagar sueldos y salarios. ¿Cómo sería para incrementar estos proyectos que usted está señalando de investigación? ¿Se van a incrementar los recursos para implementarlos? Por la vía de los recursos de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, el Fondo Científico que maneja el presidente, ya incluso hemos puesto mil millones adicionales para la dotación de infraestructuras de las universidades. Pero de allí sale también el programa de estímulo a la investigación y a la innovación, el PEI, que estamos reactivando, incluso, como les decía, a partir de este mismo mes de enero van a poder recibir este estímulo que es en dinero, nuestros investigadores innovadores y estudiantes innovadores con un 100% de aumento. Pero tenemos muchas fuentes, queremos que la universidad genere riqueza. Ahora, se ha venido, como te decía, del año 2014, 55 mil millones, el año 2015, 134 mil millones, y este año, donde los ingresos, como todos sabemos, en la emergencia económica, un barril de petróleo que está a 22 dólares el barril, viene de estar en 100 dólares el barril, vamos a hacer todos los esfuerzos por cumplir y porque el presupuesto sea suficiente. Pero, por supuesto, las universidades tienen que ponerse en situación. No podemos hacer exigencia. Hay que ver la ejecución de esos recursos. Hemos visto problemas en la rendición de cuentas de las universidades de todas, prácticamente de todas las universidades, con la excepción de dos o tres. El problema de la rendición de cuentas. Si tú exiges que te aumenten el presupuesto, nosotros tenemos el derecho a exigir cuentas claras, ejecución clara de esos recursos, porque ahí hay, a veces, una especie de caja negra, y con buena voluntad, todos los rectores aquí presentes, directores de institutos, han tenido a bien actualizar su rendición de cuentas para que podamos seguir interactuando y fluyendo muy bien la comunicación y la información al respecto. Así es. Palabras, entonces, del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Finalizó este primer Consejo Nacional Universitario acá desde la sede de la UNEFA.